Buenas tardes. Bienvenidos todas y todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión extraordinaria 2021 de la Asamblea Municipal de Mioqui del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 8 de enero del año en curso, siendo las 13 horas con 0 minutos, le pido por favor secretario, proceda a pasar pase de listo. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo indica la consejera presidenta, procedo a tomar lista de asistencia. Consejeras y consejeros electorales, consejera presidenta Priscila Mireya Gameros Jaques. Presente. Consejera electoral Evangelina Sosa Carnero. Presente. Consejera electoral Facunda Josefina Venegas Rodríguez. Presente. Consejero electoral Francisco Javier Areníbar Luján. Presente. Consejera electoral Miriam García Morales. Presente. Consejero electoral Sergio Alejandro Ramos Baeza. Presente. Consejera electoral Teresa Edith Álvarez Castillo. Presente. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados por el partido Acción Nacional Leonila Itzamara Rascón Romero. Presente. Por el partido Revolucionario Institucional Raúl René Nagra Longoria. Su representante suplente Elías Montoya Carrasco. Por el partido Movimiento Ciudadano Julio Rodríguez Domínguez. Por el partido Morena Mariván Áviles González. Presente. Por el partido Encuentro Solidario Wendy Guadalupe Villalba Sánchez. Por el partido Redes Sociales Progresistas. María Elena Hernández Muruato. Listo. 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 Presidenta. Muy bien. Le solicito, secretario, verificar el quórum para esta sesión. Para efectos de esta primera sesión extraordinaria, se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta asamblea municipal, por lo que existe quórum para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro formalmente instalada esta primera sesión extraordinaria del 2021 por existir quórum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Secretario, sírvase a dar lectura al orden del día, por favor. Como lo solicita consejera presidenta, el orden del día es el siguiente. Lista de asistencia y declaración, en su caso, de la existencia de quórum legal. Con el número dos, lectura del orden del día. Número tres, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo clave IEE-CE66-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos de dicho ente público, así como lo correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos y candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021. Número cuatro, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE89-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se asumen los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local 2020-2021 y anexos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante determinación de clave INE-CG552-2020 y se determina el régimen de excepción del uso de la aplicación móvil diseñada por la Autoridad Nacional de la Materia. Número cinco, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE90-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emiten los lineamientos para la recepción del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-2021. Número seis, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE91-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el modelo de asignación de tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos y candidaturas independientes y pautado para la transmisión de mensajes en el proceso electoral local 2020-2021. Número siete, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral local 2020-2021. Número ocho, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de precampaña de la elección de gobernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Número nueve, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de precampaña en el proceso electoral local 2020-2021. Número diez, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación a la resolución de clave IEE-CE115-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a las manifestaciones de intención presentadas por la planilla encabezada por Reinaldo Luján Álvarez para obtener la calidad de aspirante a la candidatura independiente al cargo de miembros de Ayuntamiento de Mioqui. Número once, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gobernatura del Estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Entidad Federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020. Número doce, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Mioqui respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del Ayuntamiento de Mioqui para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2020-2021. Consejera presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal conforme lo prevé el numeral 41 del reglamento de sesiones del Instituto. Sí, secretario, informo que se acaba de integrar a nuestra reunión con el representante del Partido Revolucionario Institucional y pido por favor a la persona de nombre Pedro Rodríguez Rodríguez, perdón, que se identifique. Buenas tardes, mi nombre es Julio Rodríguez, representante del Movimiento Ciudadano. Muy bien. Les hace pase de lista, por favor, secretario. Se hace constar que se integran los trabajos de esta mesa por el Partido Revolucionario Institucional Raúl René Nájera Longoria y por el Partido Movimiento Ciudadano Julio Rodríguez Domínguez. Presente. Muy bien, voy a pasar a tomarles protesta al representante del Movimiento Ciudadano y al representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Protestan ustedes guardar, hacer guardar y guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí voy a poner a su consideración. Que el secretario formule la consulta, por favor. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejera electoral, Teresa Edith Álvarez Castillo. Consejera electoral, Evangelina Sonsa Carnero. A favor. Consejera electoral, Facunda Josefina Venegas Rodríguez. Consejera electoral, Francisco Javier Arenívar Luján. A favor. Consejera electoral, Miriam García Morales. Consejera electoral, Sergio Alejandro Ramos Baeza. A favor. Consejera electoral, Miriam García Morales. A favor. Consejera presidenta, Priscila Mireya Gameros Jaques. A favor. Se certifica, consejera presidenta, que la votación nominal fue aprobada por unanimidad de las y los consejeros electorales. Secretario, antes de continuar, a favor de pasar lista, se acaba de integrar la representante del Partido Encuentro Solidario. Se hace constar que se integran los trabajos de esta mesa por el Partido Encuentro Solidario, Wendy Guadalupe Villalba Sánchez. ¿Wendy Guadalupe Villalba Sánchez? Sí, buenas tardes. Voy a pasar a tomarle protesta a la representante del Partido Encuentro Solidario. ¿Protesta usted a hacer guardar y guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la República, el Estado y esta Asamblea se lo demanden. Estoy convencida de que pondrá usted todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta Asamblea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Continúe, secretario, por favor. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, quien esté a favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral, Teres Edith Álvarez Castillo. A favor. Consejera electoral, Evangelina Sosa Carnero. A favor. Consejera electoral, Facunda Josefina Venegas Rodríguez. A favor. Consejero electoral, Francisco Javier Areníbar Luján. A favor. Consejera electoral, Miriam García Morales. A favor. Consejero electoral, Sergio Alejandro Ramos Baeza. A favor. Consejera presidenta, Priscila Mireya Gameros Jaques. A favor. Le informo, presidenta, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. Secretario, puede continuar con el desahogo de la sesión, por favor. Con el punto número tres del orden del día, es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE66-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el proyecto de presupuestos de egresos de dicho ente público, así como lo correspondiente al financiamiento público de los partidos políticos y candidaturas independientes para el ejercicio fiscal 2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto cuatro del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE89-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se asumen los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local 2020-2021 y anexos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante determinación de clave INE-CG-552-2020 y se determine el régimen de excepción del uso de la aplicación móvil diseñada por la Autoridad Nacional de la Materia. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto cinco del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE-90-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emiten los lineamientos para la recepción del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargo de la elección popular en el proceso electoral 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desee hacerle a favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto seis del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE-91-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el modelo de asignación de tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos y candidaturas independientes y pautado para la transmisión de mensajes en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto siete del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE-98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de la Asamblea Municipal de Meoqui de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto ocho del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gobernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre la primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. ¿Cuáles serían esos lugares o mamparas de uso común dentro del municipio? La presidencia nos hizo llegar su respuesta y fue de que no se cuenta con ninguno de esos lugares. Ok, bueno, pero en una posterior sesión, ¿se va a tratar ese tema más delante o simplemente ya no hubo para todo el evento? Ya no va a haber, eso fue lo que nos hizo llegar de respuesta por parte del secretario municipal, el señor Gabriel Ortega, esa fue la respuesta que nos dio. Bueno, muy amable, gracias. Gracias. ¿Alguien más? De no haber más comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto 9 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE-113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de precampaña en el proceso electoral local 2020-2021. El punto 10 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación a la resolución de clave IEE-CE-115-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a las manifestaciones de intención presentadas por la planilla encabezada por Reinaldo Luján Álvarez para obtener la calidad de aspirantes a la candidatura independiente al cargo de miembros del Ayuntamiento de Meoqui. Se abre una ronda, una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto 11 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui en relación al acuerdo de clave IEE-CE-127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener calidad de aspirante a candidato independiente para la gobernatura del estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El punto 12 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Meoqui respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del Ayuntamiento de Meoqui para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Segunda ronda. Si no hubiera comentarios, agotados los temas, no habiendo más asuntos por tratar, damos por terminar la primera sesión extraordinaria 2021 de la Asamblea Municipal de Meoqui. Hoy, 8 de enero, siendo las 13 horas con 27 minutos. Muchas gracias.